Alguien un día me preguntó ¿Qué es el ritmo para ti? Luego que el tiempo pasó Yo no supe qué decir Muy de cerca me miró Y con gracia sonrió y me dijo Es algo que todos tienen Todo lo que vive y muere Solo tienes que sentir El pulso que hay en ti Y ahora te voy a decir Algo que te hará subir Y ahora te voy a decir Algo que te hará subir El ritmo es B Y B El ritmo es B Y B El ritmo es vida El ritmo es vida El ritmo es vida El ritmo es vida Por eso vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Usando el ritmo que nos mueve Usando el ritmo que nos mueve De los pies a la cabeza Solo sácalo del alma Como si fuera un arma Solo sácalo del alma Como si fuera un arma Solo sácalo de ahí Sácalo todo de ti El ritmo es B Y B El ritmo es B Y B El ritmo es vida El ritmo es vida El ritmo es vida El ritmo es vida Él es vida Él es vida